Y la Comisión de Paz de la Asamblea Departamental busca reunirse con la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y del Senado de la República para tratar el alto índice de homicidios que se han presentado este año en el Departamento de Arauca. En un 95% de los casos quedan en la impunidad. La Comisión de Paz de la Asamblea Departamental se encuentra preocupada por la ola de asesinatos que se están presentando en los últimos días en el Departamento de Arauca. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado. Lamentablemente ha venido creciendo el número de asesinatos selectivos en el Departamento de Arauca. Ya son 38 las víctimas fatales por estas circunstancias de violencia, en la que 32 corresponde a civiles que deben ser objeto de investigación por las autoridades competentes. No pueden quedar en la impunidad que es la constante en el Departamento durante largos años de conflicto. La Fiscalía General de la Nación y los órganos de justicia deben adoptar un plan para llegar a la escena del crimen, para llegar a cada uno de los lugares del Departamento donde se están produciendo estos hechos y acoplar toda la investigación correspondiente a fin de que se conozca la verdad, haya justicia, reparación y no repetición para todas estas víctimas. Para el diputado de Arauca es sorprendente que el Departamento de Arauca tenga el 95% de impunidad de los homicidios que se han presentado. Es sorprendente que Arauca tenga un 95% de impunidad frente a todos estos crímenes que ha tenido durante la historia del conflicto y apenas la Fiscalía esté empezando a llegar a cada uno de los municipios. Creo que aquí se amerita de manera urgente una audiencia pública. Vamos a trabajar con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y del Senado, con funcionarios del alto gobierno e incluso la comunidad internacional para que en Arauca se lleve a cabo una audiencia pública de derechos humanos e impunidad. Nosotros no podemos seguir tolerando la inoperancia de la justicia. Tiene que empezarse a fortalecer, a generar todos los instrumentos técnicos, administrativos, presupuestales para que la justicia pueda llegar a todos los lugares del departamento. El miembro de la Comisión de Paz de la Asamblea Departamental indicó que las autoridades cuando se presenta una alteración del orden público solo emiten un comunicado de prensa. Este cuadro de asesinatos selectivos aúna el resto de situaciones de violencia que tiene el departamento de Arauca. No podemos admitir de que cada que ocurra un hecho de alteración del orden público, cada que haya un asesinato o un atentado, baste con sacar un comunicado a la opinión pública que no dice nada porque lo que quiere la gente es que se conozca la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. La Comisión de Paz de la Asamblea Departamental inició los trámites para poder realizar este Congreso Internacional. Hemos empezado a hacer las respectivas notificaciones, seguramente haremos los contactos con la Comisión de Cámara y Senado una vez se instale el nuevo Congreso de la República, que ustedes saben será el 20 de julio del presente año, pero estamos ya adelantando, llamando la atención, enviando información para generar las condiciones que nos permita de que Arauca no solo tenga esta audiencia, sino que tenga una reunión de la Comisión de la Verdad, que se instale la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Ya la Defensoría del Pueblo nos dijo, son 10 las personas privadas de la libertad o secuestrados en el departamento de Arauca, y con todo este cuadro de violencia se requiere de que las instancias nacionales empiecen a darle el trato que Arauca se merece en esta situación de violencia para que superemos estos saltos indies de impunidad que tenemos. Según un informe, en el departamento de Arauca se encuentran entre desaparecidos y secuestrados 10 personas.